¡Suscríbete al canal! Que me gusta bastante Salió en 1999 ¿Por qué los hago 99? No sé, salió en 18 O 21 de noviembre Es que lo hago en el siguiente año Ah, bueno, es un juego de 98 Ok, un juego de 98 Disculpen mi error Me gusta mucho ese juego Y estoy muy emocionado No puedo contener las ganas de mostrarles Este juego Oh, sí The Legend of Zelda Ocarina of Time Original de Nintendo 64 Así es Hermoso, Karina of Time Me gusta mucho ese juego Es de los primeros que me acabé Una y otra y otra y otra vez Tiene un valor sentimental para mí Mira, tiene el link aquí en el costado Lo más que lo he visto Sí, sí lo he visto No es que no me acuerdo Bien, bien Está La caja Digamos que está No está tan mal Ni está Pal perro Es mía la caja Por cierto Eso es lo único malo Que le veo a esa caja ¿Verdad? Sí Pues podemos ver que tiene Este Ah, no, pues No sé cómo agarrarla Está biselada la página La caja está biselada Y poca parada Tiene texturas Vaya Oh, se toca Y está barnizada también Mira, ahí se puede notar el barniz Oh, sí Ahí está Y después de todos estos años El barniz Ahí está Ahí está todavía Embarneció Ok Ok, también Este Me gusta mucho Ocarina Stein Lamentablemente yo no tengo La caja Los juegos que he tenido de Ocarina Siempre eran prestados Que ya no los querían Y decían Ya, pásamelo a ver Y lo pasaba Ten Y jamás los devolvía Porque no los querían Todos mis Ocarina son Adoptados Por así decirlo Autofuegos Soy Soy Sí, es tan triste Jamás tuve Esto Pero bueno Vamos a analizar tantito la caja En lo que Ever llora Este Lo siento Este Vamos, sigamos Podemos ver que todo es Bueno, ya lo dijimos Está barnizado Está biselado Tiene su tinta directa Tiene algunas Escenas beta En el reverso Como por ejemplo Podemos ver Esta imagen Del Star Force Vemos que Link A ver si se ve por aquí Ahí se ve Tiene Tiene Ocho Llaves También podemos ver A King Dodongo Podemos ver Una Master Sword beta Pueden fijar Y Este link Está Sí Se presenta Ganondorf Como el villano La primera vez que se le Ganondorf En su forma humana También es la primera vez Que Así hay muchos Pero Demasiado Uno Muy Muy Importante Es el Que Es el En 3D En Gráficas 3D Sí, así es Sí, sí, sí El El Mundo de Zelda La franquicia de Zelda Está dividida en dos Antes Y 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 Exactamente Disculpen que me saqué el moco Yo digo que 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 Procedas a Abrirlo Te doy chance De que lo hagas Ya que nunca lo has hecho Por favor Mientras Ever lo abre Yo voy a contar Que este juego Yo se lo pedí El último juego Que le pedí yo A Santa Claus En noviembre No, en diciembre De 1998 Este ¿Eh? El manuelito El manuelito Sí, sí, sí Ese es el manual Que pueden ver Como el de Alinto de Paz Si ya vieron El de Alinto de Paz Si no lo han visto Pues ya se los Spoilí Este Sí, está roto La portada Ya está Rota Desgastada Y si nuestro compañero Lo muestra Hacia las cámaras Ahí podemos ver El prólogo Del juego Donde nos muestra Nos narra La historia De la creación Un poquito La historia De la creación De Hyrule Tengo entendido Sí No, no es cierto Es la historia Que cuenta Este Ah, no Si es la creación De Hyrule Discúlpame Es parecida A la que se muestra En Alinto de Paz Seguimos con más Del mapa Los personajes Ahora ya Un poquito más detallados Se presenta también Por primera vez Bueno, esto sí es Más Exclusivo De Ocarina of Time Las razas Los diferentes tipos De razas Los Hylians Hylians Como se pronuncia Los Gerudos Gorons Zoras Dekus Bueno, los Dekus No tanto Pero ahí andan Los movimientos De Link Fíjate que curiosamente Estos Estos movimientos Muestros a la cámara Estos Sí, sí, sí Eso es Este Link Subiendo las escaleras Este Link Que se está Colgando de aquí El que empuja El que se sube El que avienta la bomba El que abre el cofre No está en internet Yo no los he visto ¿No los has visto? No recuerdo Siento yo Que son muy escasos Este Que en el internet Las escaleras Nunca lo he visto En internet Pero el del cofre Sí lo he llegado A ver Sí lo recuerdo El Y los de la bomba También Pero el de las escaleras No Eso sí No lo recuerdo Bueno Bueno Si usted Es un afortunado Que tiene un manual De Ocarina of Time Ya sea Para el Gamecube O para el Nintendo 3D Es No En el 3D No vienen Esos artworks Este Y ve Esos artes De Link Tiene un tesoro En sus manos Porque esos No son muy comunes En internet Me lo regalaron Este manual Junto con otro Otro manualcito Que sigue de Medio Marina Ya después Verán cuál Aquí tenemos Hay un link ¿Está haciendo esto? Ah, las flechas Las flechas Para mí fue algo Muy Las flechas Para mí las flechas Fue lo más genial Eso de Aventar el hielito Todo chido El puzzle Del sol Para sacar La flecha De fuego Fue lo más Cuando te pones En la pequeña lápida ¿Es una piedra ¿No con la lápida? Sí Te pones ahí Y disparas Y dices Ah Bueno, es lo que me pasó A mí De hecho No No leí La de esta Y yo nomás Ah, mira Voy a poner Ay, pero ahí sale el sol Ay, le voy a disparar al sol O sea Fue de No instinto Sino por ¿Por qué? No De De guatoso Así de Sí Sí, alzán Ok Está bien Me dio una recompensa Por el momento Ahí te enseñan Cómo usar la ocarina Y de hecho Ese No Ese artwork De Link Adulto Tocando la ocarina Sí 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 Ha aparecido Ver esas en internet Según yo Según mi ardua investigación Ah, lo que te encuentras en Lo que te encuentras en las Bashmore Tío En los laberintos Y en 13 Algunos consejos del búho ¿Cómo te haces Link Adulto Y Link Niño Esta imagen Siempre Internet Esa 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 En la sopa En esta parte Del manual Aquí te enseñan La transición del día A la noche El atardecer Y así Algo Novedoso Super novedoso En Ocarina of Time Algo Algo Innovador No nos metamos En este tema Así es Este Link Luchando contra goma Es Es exclusivo Casi Casi exclusivo También Del Manual No lo he visto en internet No lo he visto en internet Esta casa He visto ¿Cómo se dice? Con los Andale Con arts Y les queda con ganas Pero Este es exclusivo Muy bien Muy bien No lo arrugues tanto Ya está bien jodido Como quiera Este es de un periódico Tiene un recorte de este De un periódico Lo recorté Y El vato Lo quería para Una tarea Y dijo que quería una portada Que es lo que más nos gustara Y yo Puse eso Porque fue lo que más me gustaba Y al final se quedó mi carpeta Con mi recorte Y ese recorte Jamás lo vas a Volver Otra vez Te da cuenta Era Vaya Una nota De OK No Y estaba ese recorte Y jamás lo volvió Qué triste Qué triste Qué triste Era un rumble Un rumble pack Sí Una piedrita Eso es algo que creo yo Según yo Muy poco Conocen las nuevas generaciones Este Está mal doblado Amigo Ahí está Ahí está Siento que yo Que lo conocen Muy pocos Porque Pues bueno Ahorita casi todos los Nuevos fans de Zelda Han jugado Ocarina of Time En En 3D O en Gamecube O en Wii No sé Pero en aquel tiempo La piedra de la agonía La conectabas Era el rumble pack Lo conectabas en el control Y si tenías eso El rumble pack Empezabas a sonar A vibrar más bien Y así Y ahora sacan Lo que sigue Lo que nos truje Chencha Un cartucho Que Bien cuidado Ese sí lo tengo Muy bien cuidado Ay Pero sí Pero sí Este Tengo una historia Muy curiosa Con ese cartucho Como ya lo dije Yo lo pedí De Navidad A Santa Claus Fue mi último regalo De Navidad De Santa Claus Después ya tuve que Comprar yo mis juegos Este Pero ese juego Se me descompuso Mucho tiempo Estuvo descompuesto Mucho tiempo ¿Cómo que? El Nintendo 64 Es que hacía Hacía glitches Y bugs O sea Tad por process Sí Sí Entiendo Y De repente Ya no prendió Y duró sin prenderse Sin jalar Como unos Cinco años Aproximadamente ¿El juego? El juego El cartucho Duró sin calar Como unos cinco No Yo creo que más Se echó un sueño Reparador Razón Se echó un sueño Reparador Sí Razón por la que Compré Ocarina of Time Master Quest Para el Gamecube Este Porque yo Quería Sigue teniendo Ocarina of Time Después de que Acabé Ocarina of Time Master Quest Y todo ese rollo Dije Vamos a ver Vamos a ponerlo A ver si funciona Y funcionó Y lo mejor Nada se había borrado Todos mis datos Seguían ahí Todos mis datos De mi primer juego Ahí estaba Y Qué chido Amo este juego Yo la única Anécdota Que tengo Con Ocarina Es Que no me gustaba No me gustaba Zelda Y estaba buscando Sí Espérame 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 Estaba buscando Un juego De Multiplayer Ya le contaba Mucha historia Sí De hecho creo que está En un podcast Sí También bueno Ya lo verán Entonces Escucharán mejor En el podcast Digamos que Lo jugué Lo acabé Y lo acabé Una y otra vez Y otra vez Y otra vez Y así sucesivamente Hasta la fecha Muy bien amigo Qué bonito Qué bonito Pues este fue Este fue el unboxing Para todos aquellos Que no conocían Nada Si lo conocían Pero yo creo que Nunca habían visto Así Más a fondo El manual Y la caja De Ocarina of Time De un juego original Este sí Es una versión ¿Cómo se puede decir? 1.1 Pues digámoslo así La primera versión Vaya 1.1 La segunda versión Porque la primera versión Es el cartucho dorado Oh Tienes razón El cartucho dorado Con la sangre de Ganon Roja Con el Gerudo Con el símbolo del Gerudo Acá Como la bandera de Turquía No sé si la bandera de Turquía Qué más El glis de De la caña de Pescar Perdón De la caña de Pescar Y demás cositas Ah Y de usar Los ítems arriba De 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 Este cartucho Tiene la sangre roja De Ganondorf Tiene La canción Del Templo de Fuego Original Tiene El símbolo Gerudo Con la luna Y la estrella Pero no se puede Hacer el glitch De sacar La caña de Pescar De La pescadería No se puede Ya lo he intentado muchas veces Por eso se me descompuso al principio Ya lo he intentado muchas veces Y no se puede No se puede No se puede No se puede Me puse medio a investigar Y resulta que es la versión 1.1 Y pues Es la versión normal La original La caja es diferente Tiene aquí una leyenda Que dice Collectors Edition El cartucho es dorado Como el que tiene Rafa Oh De hecho Todos los que tienen ese cartucho Los he visto Y los tienen todos Notados Como el de Rafa Está Ya lo he visto Un par Más el de Rafa Y está todo Está todo En comida La 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 calcomonía La calcomonía Y pues Qué lástima Ojalá que algún día Nos encontremos En un lugar intacto Y lo compremos Y sea nosotros Así es Ojalá Algún día Algún día será Pero bueno Ahora sí Este fue el unboxing De Creo que este es el unboxing Que me has logrado No sé por qué Sí O quizás no O quizás no Pero no sé Es que es muy bonito Hablar de Ocarina of Time Sí Es demasiado Sí Es mejor Sí Este Aquí vamos a parar Este unboxing Espero que les haya gustado Denle like Denle like al video Compártan Suscríbanse Compártanlo Este Denle like a Zelda Fans Monterrey Búsquenos en iTunes Como Podcast of the Windfish Así es Perdón Siempre tengan un decir Sí Tú dale Ok Y Van a aparecer también imágenes Del unboxing que quieran ver Y Pues Pues denle click al que quieran Para que lo vean Y ahí a ver qué rollo Ya está Haires Pártanlo Gracias por ver el video.